Lo hubiera hecho por ti. Entonces puedes entender que los seres humanos en un momento de desesperación hacemos cosas que jamás imaginamos. Fernando, el valor de un hombre está en buscar la verdad y hacer todo lo posible para encontrarla. Está en su capacidad de enfrentar las cosas, de entenderlas y de perdonarlas. Yo no te estoy pidiendo que perdones. Simplemente te estoy pidiendo que busques la verdad. ¿Ahí sí? Ay, sí, sí. Gracias. Oye, ¿y todo eso que me cuentas cuándo pasó, que me lo perdí? Ah, bueno, sí. Ahora lo que necesito es que me ayudes a pensar dónde puede estar Teo. Teo. Ay, gracias. Yo creo que la que puede saber eso es Valeria. ¿No dice que son amantes? Sí, pero él arruinó su boda, así que Valeria debe estar odiándolo. Entonces, Karen. ¿Karen? Sí, Karen. Bueno, sí, no se me ha ocurrido. Voy a verla. ¿Vas a buscarla? Pero no te voy a contar nada, si no dice que te odia. Tengo mis habilidades para sacar la información. Hola. Hola. Ale, quería darte las gracias por todo. Ha sido un día de locos. Y no termina. Pato. ¿Y esa cara de estrés? Es que ya no puedo más. ¿Me puedes hacer un masajito, por favor? Sí, claro. ¿Ah, sí? Ahí, ahí. ¿Saben algo de Teo? No. Pero necesito encontrarlo. ¿No? ¿Para qué? Mira, lo mejor que puede pasar es que desaparezca. Es mi hermano. Es un delincuente. Y si no terminó con Carolina, fue por un milagro. A ti mismo te ha puesto en peligro. ¿No tienes ningún tipo de compasión por él? No. Tal vez eso es lo que nos ha faltado a todos. ¿A dónde vas? No. No. ¿A dónde vas? No. ¿A dónde vas? No. ¿A dónde vas? No. 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 Nena, nena. ¡Mi brazo! Ay, perdón, perdón. ¿Tú sabes a dónde va Karen? Eh, sí, se va a encontrar con su nombre, pero no le digas a nadie. ¿Ya? Sí, sí. Ya, ya. ¡Pa! Son mis amigos, yo voy. Juan Pedro, ven al despacho, por favor. Voy. Necesito que me lleves a buscar a Karen. No me preguntes por qué, pero necesito que me lleves a buscarla. ¿Ah? ¿A dónde vas? A buscar a Karen. Creo que Karen está con Teo. ¿Con Teo? Yo te llevo. Vamos. Gracias. No puedes meter a mi hijo a la cárcel. Ahí es donde tiene que estar. Estamos hablando de mi hijo. No puedes levantar cargos contra él, es una locura. Puso en riesgo la vida de mi hija, que es su nieta. ¿Eso a usted no le importa? Y la próxima puede ser usted, señora. Oh, Dios, ¿qué dices, hombre? ¿No se está dando cuenta de lo que pasa, señora? Claro que me doy cuenta. Te conozco bien. ¿Cuánto quieres? Nada. Con lo que me dio para arreglar que Valeria no reciba nada en caso se quiera divorciar, tengo suficiente. Gracias. Para ti nada es suficiente. Te conozco muy bien. ¿Qué quieres hablar? ¿Una casa lejos de nosotros? ¿Que te triplica el sueldo? Ese ha sido siempre tu sueño dorado. Ahora puedo hacértelo realidad. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Qué bueno que estés bien tú! ¡Ay, gracias! ¿Vamos a mi cuarto? Ya, oye, ¿tu celular lo has escuchado? Ay, no, no sé dónde lo he dejado. ¿Por? No, por nada. Carito, ¿chifa o pizza? ¡Chifa! Sí, chifa. Sí, chifa. Ante todo, el chifa. Chifa. Gracias. Adelante, adelante. Bueno, vamos. A pase. ¿Vamos? No, no, no. El que tiene que arreglar las cosas con él, soy yo, no tú. Bueno, pero yo te puedo ayudar. Te lo agradezco, pero no. ¡Listo, el chifa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, chiquita! ¿Qué tal? Gracias. ¡Ay, qué rico! ¿Mamá, te presento a mis amigos? Ya, claro que sí. Se sirven como quieran, ¿ah? Gracias. Él es Pito. Ajá. Él es el que siempre nos ayuda con todos los temas de las computadoras y eso. Ya. Ella es Machi. Creo que sí se conoce. Sí, sí, sí. Sí, nos hemos conocido. Y él es David. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Cusas? David siempre me salva cada vez que el batimóvil de Fito se me logra. O sea, siempre. ¿No nos hemos conocido antes, David? No. Debe ser porque tengo cara común. Tu cara me es familiar. Voy a traer platos y servilletas. Gracias, Cis. Gracias, mami. ¿Qué pasaje? Ay, qué rico. ¿Y qué dices? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Es una oferta inmejorable. Y tú sabes de buenos negocios. La vida de mi hija no tiene precio, señora. Y lo que ha hecho Teo no tiene nombre. No voy a ceder. Y no solo eso. No voy a descansar. Hasta ver a Teo pudriéndose en la cárcel. Así sea lo último que haga. Permiso. Teo, ¿dónde te has metido? Por favor, contéstame, Teo. Teo. Niña. Ven acá. ¿Has visto a Fernando? Dime, ¿has visto a Fernando? Sí, sí, salió. ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Por favor, dime dónde está Fernando, ya. Quiero evitar que comete una locura. Se fue siguiendo a Karen. ¿Aló, Teo? Teo, Teo, por favor, no me cuerdes. Sí. Por favor, por favor, no me metas en este lío. Ahora tienes miedo de que te delate. Por favor, Teo. 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 Teo, soy Karen, ábreme. Teo, te quiero meter presa. Juan Pedro y Honor están como locos. Ya, no te preocupes, pues sí. No, te tienes que ir de aquí. Yo me puedo ir contigo. No, no, eso es una locura. ¡Abre, Teo, soy yo, Fernando! Solo quiero hablar contigo. Tendrías que haber visto a Caro con sus amigos. Feliz está. Sí. De verdad, le brillan los ojitos. Como si nada malo le hubiera pasado. A veces pienso que fue un error no tener más hijos. No, ahora sus hermanos la estarían acompañando. Bueno, buenos hermanos, ¿no? No hermanos como Teo, pero... Sí, claro. ¿Estás bien? Sí, sí. No es nada, solo que... Déjame solo un rato. Necesito hacer una llamada. Claro que sí. Un toque, chico. Aló, viejo. Hola, perdóname. Necesito hablar contigo. ¿Te interrumpo? ¡Lárgate! Solo quiero que hablemos. Mejor háble, no voy a hacer que llame a la policía. ¿Qué ha venido? ¿A llevarme a la policía? ¿A golpearme? ¿A humillarme? Debería matarte. Pero eso no arreglaría nada. Por favor, Karen, sale. Esto es entre él y yo. Dime la verdad, Teo. Quiero escuchar tu verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres la verdad? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Porque la verdad puede cambiar un poco tu vida. Quiero saberla. ¿Por qué secuestraste a Carolina? ¿Por qué impediste mi matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando, Teo? ¿Quieres saberlo? Te lo voy a decir. Hola. No soportaba la idea de que te cases con Valeria. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Esa mujer quiere destruir a tus dos hijos. ¿Quién es esa mujer? Alejandra. No lo sé. Es confuso. Porque aquí hay otra mujer. No se ve bien quién es. Pero esa te va a salvar. La que me quiere destruir tiene que ser Alejandra. Y la que me va a salvar es Valeria. ¿Cómo llegaste aquí? Te vi salir de la hacienda y sabía que venías a encontrarte con Teo. ¿Por qué no nos dejas en paz? Porque no quiero que sufras, Karen. Ay, qué linda. Muchas gracias, en serio. ¿Sabes lo que pienso? Que te quieres meter con Teo porque Fernando ya no te da bola. Y que te quieres quedar con su dinero. Pero eso no va a pasar. Porque Teo es mío. Yo no quiero que te utilices, Teo. Teo y yo nos amamos y nos vamos a casar. Así que te advierto, no te metas. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende? Te hice una pregunta. Responde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Teo, Teo, por favor, te ruego que no le digas nada a Fernando. Teo, por favor. Teo, te pido que no me deletes. Por favor, no le digas a Fernando lo que hay entre nosotros. ¿Habla de una vez? Teo, te pido que no se va a dar la semana. Teo, te pido que no me hacer. ... Teo, te pido que no me eletes.